¡Suscríbete al canal! 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 ¡No lo es para nada! Esta chica… ¡Como nos gusta! Turista Consuelo, Nido Queen. Ya le hicimos ese. Ya le hicimos. Ok. Nido Queen me gusta. A ver… Y vas a ir con Kilava. Hay que seguir bajando. Ay, ay la Turista Consuelo. A ver, Nidoqueen tiene buena pinta, así que Vamos a hacer el combatillo Un poquito de show Me da miedo, me da miedo Nidoqueen, tengo que decirlo Es que Nidoqueen puede tener muchas cosas Bueno, pero me hizo pegar un hidropulso Mi botita lo hace bastante bien La verdad Mira que era difícil comerte ese combate Sí, totalmente Oh, salía Kling aquí Ay, falla el tumbarro Es que fácil este juego, joder Lo de Echo dando asco va a parar en algún puto capítulo Porque yo no puedo más, de verdad A ver, por primera vez A mi Serperion épico en combate A ver el rayo hielo, a ver el rayo hielo A ver como se me laggea todo Ojo el rayo hielo al cambio Está épico Es verdad que soy planta dragón Me como un canto helado chiquito Y ripeo de una Y desaparecer del combate Literalmente Bueno, muy fácil el combate La verdad No entiendo cómo tú ahí no se lo pasaron Porque La verdad que sí Porque no usamos el turbo como tú, perro Que sé que se usamos el turbo Eh, no, no, no Hay que decirlo El turbo en combates y tal Es ilegal como el desafío Así que no se masturben Por favor, lo pido No masturbo No masturbo, por favor No masturbo Perfecto Bueno O Eddy ¿Qué era esa Pokeball? ¿Era algo útil o era una basura? Mira, un antiparaliz Perfecto Nos hace mucha falta Un antiparaliz Pero aburridísimo el antiparaliz No es un antiparalizador Ni de broma Es bastante un antiparaliz ¡Es el cinturón negro! No me sirve de nada No tengo ni un ataque de lucha Es el cinturón negro, perro ¿Qué guarro es? Es un guarro, tío Pues voy a por cinturón negro Me apela coerme 50 Pokémon salvajes Guarro 13 Guarropus Guarropus Está guarreco Guarro 66 Y guarropus Salía Mistreeboob Oh, Flutermain En el piso de abajo Sería todo mucho mejor Flutermain chiquito Es que se ríe Eko Eko ya está borracho Ay, me río del texto, perro Me río del texto Fierro, eres un guarro, tío La verdad es que fierro Fierro, coño De verdad, tío Estamos aquí Joder, macho No eres eso, tío Me estoy cagando, güey Ay, no puedo, eh Te juro que no puedo Mira, sale Pokémon Oh, salía Gasly Salía Gasly Capturamos la peor parte de la cueva Sí Lamentable, tío ¿Quién lee? ¿Quién lee? Ibai, Ibai Eh, Ibai Te has pasado Te has pasado, Ibai Es que Ibai Es que Ibai como el cambio físico Comer tanta prote, claro Claro, claro Bueno, yo no me toca Buenas, Joro76 Me he perdido en esta coin Y me estoy cagando 31 años tiene la criatura Riéndonos de chistes de cagar Es que esto es increíble No sabrás si hay un baño por aquí No aguanto más Se me sale ¿Qué cojones? Ey, oye Y no da el ticho por la cara Uf, qué alivio Tenía hasta metida atascada O sea, tenía MT metida por el culo O qué Que con esta MT no vas a poder derrotar a Cigarde ¿Qué esperabas? Ya has visto dónde ha salido Perfecto Una MT de mierda No, no, pero está cambiada en este juego Es una caca ¿Qué va a estar cambiada? No, es una caca Pachi se tomó unos Wisconsin antes de grabar Increíble, eh Bastantes Wisconsin Oye, podemos parar de grabar bajo los objetos del alcohol y de las drogas Sí, sí, sí Te juro que yo me descojonaba Eh, vale Combate obligatorio, ¿no? Bastante obligatorio Un meditista muy obligatorio Me da la sensación de que va a ser complicado No sé por qué Así que Cuidadito, eh Pachi, ¿puedes dejar de comerte combates con Pokémon salvajes? Gracias ¡Eres imbécil! ¿Y qué hago? ¿A qué nivel están? ¿A qué nivel están? Eh, 34, 35 Eh, 42 ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, igual, 34, 35 De hecho, estoy en la lía De hecho Chao, chao, chao Me voy a la lía ¡Joder, con los Pokémon salvajes, tío! Salen cada dos pasos Ay, Pachi ¿Cómo quieres retrasar la grabación? Ay, ay, ay No, no, me hace editar Perdo, perdo Perdo por el retraso, perro Vámonos No estamos Anda, el chimaco de Oeddy Sí, me he hecho Mi chimaco shiny Cuidado, está muy bosteado en este juego Sí, sí, sí No, fuera bromas Seguro Seguro Es que quiero sacar a mi siniestro Pero es siniestro lucha Bueno, lo que aguanta, ¿no? Paz mental Bueno, bueno Paz mental A ver, paz mental Si aguanta Sí, paranormal Ojo Ojo Aguanto Es que lo aguantan el eco ¡Bueno! ¡Hoy, se pega! ¡Chavali, chavali, chavali, chavali! ¡Aaah! ¡Cómo pega! ¡Ay, ay, ay, ay! Iba a usar carta el guarro El guarro sesenta y... No No, un trece A ver A ver, fuerza lunar de chimaco Ojo Ah, que no tengo nada de siniestro Este pokamón que... Fuerza lunar de chimaco, por favor Fuerza lunar Un chiquito beso drenaje de chimaco Chiquito, chiquito A ver Aguanta Aguanta, ¿no? ¡Oh, recover! ¡Oh, dios! ¡Qué se le complica! ¡Qué se le complica! ¡Bogándole guarro a guarreco! Vaya, sin paralizar Él se complica los combates No, pedazo de perro asqueroso No me está gustando lo que veo Pagando con su propia medicina Bueno, voy a ver si lo paralizo Con puño trueno Paz mental ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Bueno, metan! El boludo, perfecto Otro puño trueno ¡Eh, tiene un metan, eh! ¡Madre, tiene un metan! A mí metan... No me mola Bueno, a ver Con mi tama Eh, pero, pero Echo, ¿por qué no sacas al que deslumbra? ¿Por qué no sacas al árbol? Si te viene espectacular ¡Al que deslumbra! Al que deslumbra ¿Te hará lo que te voy a deslumbrar yo? Luego te lo digo Voy a cambiar Al que deslumbra No, no voy a cambiar, yo creo, ¿no? Me voy a quedar como estoy Muy fácil este, compadre Puño trueno Ese ¡Boh! ¡Qué pez crítico! Contraataque ¡Ay, le quita la habilidad! Contraataque ¡Y! ¡Fuego fatwares nada, boludo! Sí, nada Esto fastidia, esto fastidia Sí, sí, mucho Ese Thiago Ese Thiago Cómo se va a ir bañado Lo estás usando demasiado No me gusta La verdad que sí Bueno, tengo el Sable ahí En la recámara Oye, un ataque tipo a cero No te va a gustar, eh Te aviso Sí, mira como aguanto, perro ¡Hala! Si lo tiene menos seis Le tiró siete encantos No, le tiré uno, bobos Está muy encantado Está encantado conmigo Sí, la verdad Joya de luz Ay, aprende joya de luz Le voy a quitar protección Venga Todo sea por seguir Tiendo avalanche Y poder hacer flinch ¡Uy! Un poquito de gameplay Un poquito de gameplay Que me aburro Un poquito de gameplay Aprende refuerzo A ver, el puño fuego quemado No, no me compensa A ver, el puñito bala Crítico Ah, le quito la garra Garra dura Garra dura, tía ¡Garra dura! Las barras duras ¿Qué? Nada, es chiste De mi... Espero que estés muy blanco y negro Eso No pasa nada Muy distorsionado No, no Es que voy a ponerte unos grillazos detrás Espectaculares Mi comunicada de Twitch Entenderán Me no pasa nada Nada, ¿cómo se promociona? Me parece que eso Eso cuenta como una muerte ¡Ay, fuego, Fatu! ¡Qué pesado! ¿Qué te pareció, Oeddy La faltada que te hice Con lo de las estrellas de Argentina? Me... Me... Sigo teniendo Un poquito de rencor Con ese clip Por lo tanto Te van a quedar un par de cartas hoy Quiero que sepas Ah, perfecto ¿Un par de cartas a mí? ¡Un par! Un par de cartas Sí Un contra-ataque Que te vas a guardar, ¿no? Ok Eh, puede ser Veremos, veremos, veremos Bueno, nos hemos saltado Toda la cueva Y todavía no hemos hecho gameplay ¿Qué os parece, chicos? ¿Cómo estáis viendo eso? Venga, llegamos A Ciudad Yantra Aquí está el Mega Yayo Nos dan la Mega Y hay combatito Contra el rival Que va a tener Mega ya, creo No, eso sí que va a ser show La verdad Demasiado Menos mal Que tengo unas cartas Bastante poderosas Sí, nos estamos todos Guardando la carta Para ahí, ¿no? ¿Puede ser? O... Por lo que sea Por lo que sea Por fin Un líder de gimnasio Que no va a ser en mi capítulo Yo me he comido los dos primeros Y lo hice como si fuera algo malo No, 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 no Sí, sí, sí Hoy a Eko le van a caer siete cartas ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Hoy está pollita nociva ¡Uy! Se compra y seguimos jugando, chicos Perfecto 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 Pollita nociva No me lo va a preguntar nadie Ahora toca textito Tenéis ganas de leer, perros Esperame, justo mi árbol Aprende pollita nociva Jorge, ¿se lo puedes enseñar al árbol tú? Eh, claro Eko, ¿por qué no? ¿Y tu árbol? Enseñáselo al árbol Ese que paraliza mucho, ¿sabes? En cuanto vaya para revivir Pokémon Sabéis cuál va a ser el primero que reviva O sea, no pasa nada En cuanto tenga otra carta de matar Te lo mato otra vez Perfecto Bueno, chavales Un poquito de texto Un poquito de gameplay Que acá está Ibai Y Fola Pero se está cagando otra vez Dice Buenas, ¿te has pasado? ¿Cómo vas? ¿Te sirvió el MT que te di? La verdad que no Hola, weipa También te llamó Ciprés Y te dijo lo del Megayayo Perfecto Entonces debemos hablar con él Nosotros también descubrimos algo interesante ¿Cómo? A Helios no derrotó a Ibeltal En un combate Pokémon A Helios se acercó a Ibeltal Y le dijo No estoy aquí para pelear Tu poder es necesario Y si destruyes todo No podremos mantener el equilibrio Estoy aquí para ayudarte A encontrar tu lugar Tras estas palabras Ibeltal empezó a dudar Percibió la bondad de A Helios No, bueno Y ahí fue cuando entró Lucario Hizo esfera oral Pero no como un ataque Exactamente Como una señal de paz Canalizando la energía En un orbe brillante Que emitía una luz suave La esfera flotó Hacia Ibeltal La observó detenidamente Perdón, no sé hablar Soy medio boludo Y finalmente Ibeltal bajó la cabeza Aceptando la oferta de paz Su energía oscura Comenzó a disiparse Y el cielo rojo Volvió a su color natural Es una historia virtual A Helios se ganó El respeto de Ibeltal Oh, y a nosotros Nos van a faltar el respeto Los legendarios La verdad Mira, que este juego Va a tener mejor historia Que Leyendas Z ¿Qué es, chicos? Sí, literal Increíble, la verdad Tengo muchas ganas De saber más Sobre a Helios Y quiero un Lucario Voy a buscar al Mega Yayo A ver si me regala uno ¿Dónde estará? Según lo que he oído A las afueras de la ciudad En la que llaman Torre Maestra Oh, bueno Vale Hermano Bueno, chicos El show Que Ibeltal No lo derrotó Porque, claro Si lo derrota Se pierde la concordia Que hay entre Ibeltal Cigarde y Cerneas O algo así Pero Lucario Haciendo un papel Indispensable O sea, hizo Hizo como un llamado de paz Por así decirlo Literal Mira esto Yo no 66 Este es bobo Esta piedra Que mola Me la ha dado un coleccionista De piedras A cambio de enseñarle Un par de pasos de baile ¿Cómo? ¿Qué me da? Creo que podría ser una media piedra Piedra insólita Esto no era nada Esto no servía para nada Creo Por cierto Aquí se puede pescar Que de hecho Antes de pescar Tenemos la vieja solo Creo, ¿no? Pobre vieja No da sus partes al respeto A ver Yo voy a pescar A ver que sale Yo pues que ya Me estoy sacando una foto Para la miniatura Perfecto ¡Shiny! 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 Pero ya Ya tengo a Staryu Pero vamos a Staryu Por capítulo Hermano Pero ya tengo a Staryu ¿No está modificado Ese Staryu ¿Shyny normal? Eh, creo que sí Épico, eh Qué lindo que es Vale, me pasó lo de Echo Tengo a Staryu ya Pues captúralo y Tiene miedo Te lo podéis meter Por donde la he meted Tiene frío ese Staryu Está pálido Un poquito de sol Bueno, me sale un shiny Menos mal, tío Menos mal Eh, ya tienes un shiny Te podrás quejar Menos mal, tío Eh, ¿hacemos ruleta mojada aquí entonces o qué? ¿Ruleta qué? ¿Ruleta húmeda? Echo, aparte de borracho Estás cachondo, tío, por favor Yo solo digo que sales De verdad De verdad Lo de Echo, de verdad No podemos más Ese clip Lo vi bien Estando en el trabajo Estaba en el trabajo Me puse a ver en el capítulo Y cuando decimos eso Lo de ruleta húmeda Tiró una carcajada No, no Estuve 15 minutos riendome Nada, espectacular Que alguien controle a Echo Que está desatado Madres guarden a sus hijas Padres guarden a sus hijos Eh, shiny Mentira No No es shiny Me hagas en un shelter shiny Pero, pero, pero Pero voy a pescar yo también ¿Qué es esto? ¿Qué te ha pasado? ¿Pero qué es este? ¿Capito? Ah, porque igual la pesca encadenada Está potenciada ¿No? Alguna cosa de estas Pero que si a mí fue el primero Bobo no encadené nada Perfecto El mío tampoco No encadené nada Pero tengo un shelter shiny Perfecto Bueno Tienes la concha shiny Perfecto ¿Cómo? No, bueno Luego soy yo el salido Lo que hay que ver El motecito de mi shelter querido Se lleva el mote de Dodi Grande Lu Lu Grande Lu Mi Stardew shiny se lo lleva rosa Grande Rosa Grande Rosa Pero lo veo bastante blanco el Stardew Pero bueno Está bien Que eres racista Hola, hola, hola Eh, eh Al castillo Al castillo Al castillo Que ya se nos está empezando a pirar Eh, yo tengo que capturar a Sheldr También que no lo tengo ¿Cómo lo vas a tener Si lo capturamos en la ruta anterior? Si lo capturábamos Lo capturábamos O sea Es verdad Lo de grabar bajo los efectos del alcohol Tiene que parar ya Porque en todos los capítulos de ECO Pasa lo mismo Es increíble No, no Es que me canso de poner la voz de ardilla Por favor Es verdad En todos los capítulos de ECO Estamos full borrachos Es increíble Es una barbaridad Eh El Lucario no está modificado acá Fierro no chambió lo suficiente Fierro, perro Ah, fierro, perro Sería tal sacada histórica Si llega a modificar la estatua Totalmente Que literalmente Le contrata a Game Freak directamente Yo creo Sí Pero bueno Por esos detalles No estás en Game Freak, perro Toma Que no, fierro Te queremos, perro Que no, te queremos, fierro, perro Uff Bueno, Pachi Retrasando un poquito la grabación Como es común No está en Game Freak Pero está con los perros Que yo creo que es incluso mejor Eh, no está modificado el Lucario, eh Mmm Eh, o Eddy Eh, versus lock ¿Cómo quieres que hagamos? Porque esto no es... No es lo que acabo de decir Eh O sea, yo no puedo Tú eres de Sepachuca, ¿verdad? El profesor Ciprés me ha puesto al día Mucho gusto Yo soy el Mega Yayo Experto en la Mega Evolución Como ya sabrás Supongo que has venido Para que te entregue el Mega Aro Pero no lo haré Así como así ¿Que la región de Carlos está en peligro? Nos viene el real El Mega Aro ¿Cómo? ¿Cómo? Lo sé Justamente por eso Anda, acércate un momento A ver Antes de dártelo Debo asegurarme De que está en buenas manos El profesor ha confiado en vosotros Pero es una herramienta Muy poderosa Ciertos Pokémon Pueden ser incontrolables Bajo el efecto de la Mega Evolución ¡Buenas! Ahí vienen los pesados ¡Qué pesado, Ibai y Fola! ¡Qué pesado! Nosotros también queremos ese poder No es justo que se lo quede Yoro66 Bienvenidos Ahora sí que podemos comenzar la prueba ¿Qué? ¿Una prueba? No tenemos tiempo para esto Debemos salvar ¿Qué vas a salvar tú, Ibai? De verdad Tranquilito, Ibai El Megajite sabe lo que hace Estoy seguro Así se habla Veo vuestra determinación Y eso es bueno Pero no suficiente Os retaría un combate yo mismo Pero no estoy yo para esos trotes Hoy ¿Y eso? ¿Es una megapiedra? ¿La has encontrado tú? Ah, fue la que nos dio ahora Pues sí, fui yo Le mentimos Sí Totalmente Pero si fui yo Serás perra ¿Cómo? Mentir nunca conduce a nada bueno Dime la verdad ¿Fuiste tú quien la encontró? Eh, me lo han dado Eh, bueno Pero si es como si la hubiera encontrado Yoro66 Bueno Que sepas que no es más que un pedrusco Sin importancia Si queréis albarcar No os dejéis llevar No os debéis dejar engañar De esta manera Pringaos Perfecto Buena elección Totalmente En fin Al menos sabréis Cómo funciona la mega evolución ¿No? A Helios lo dominó Con solo 8 años Era un prodigio Que sí Que a Helios era muy De verdad Que era muy bueno Que era el mejor a Helios Y tenía una polla De un camión Tío, de verdad Ha llegado el momento Vamos fuera Y decidimos Quien se lleva al mega aro Uy, uy Ay, Dios mío De verdad Bueno Lo que me está preocupando De acá Es que de momento No tenemos el Instagram De Corelia Cuidado, eh No sabes lo fuerte Que está Lucario Con la mega evolución Se vuelve Completamente loco Muy bueno Cuando vengas a mi gimnasio Vas a alucinar Ojo Se viene No Megalucario En vez de adaptable Que va a tener Es que yo ya no sé No sé Pepinable O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Pepinable ¿Te has pasado? ¿Cuánto tiempo? Ay, Dios mío ¿Has averiguado algo interesante? El Megayayo nos dice Nos quiere poner a prueba Para decir Quién se queda Con el Megaro Perdón Estoy Estoy Leano Leano Aunque debería repartirnos Uno a cada uno Pero no está preparado Para esta conversación Oye, Megayayo ¿Tan difíciles fabricarlos? ¿Cuántos más mejor? ¿Eres bobo? Claro Claro que os lo daría Si tuviera más de uno Son dificilísimos de encontrar Bueno, al grano Soy consciente De que tenéis formas X y Z Pero muchas de ellas No alcanzan su máximo potencial Hasta que puedan mega evolucionar Aelius y su megalucario Ya salvaron esta región Y ahora os toca a vosotros Claro que sí Puede contar con nosotros Megayayo Aelius fue reconocido Como el primer guardián de Kalos Y nosotros seremos los segundos Estabilizaremos la vida La destrucción Y el equilibrio de la región Tras la leyenda de Aelius Se cuenta que En los momentos de mayor necesidad Un nuevo guardián Surgiría guiado por Aelius Pero esta vez serán 5 Así se habla Ahora ha llegado el momento De aumentar vuestro poder La mega evolución Es un mundo aparte Es un salto cuántico Efectivamente La mega evolución Puede considerarse Como la transformación De un Pokémon Que teóricamente Ya ha alcanzado Su techo evolutivo Un grado superior de poder Habríslo entendido ¿Está diciendo que un Charmander Que ya ha evolucionado Charmeleon y Charizard Puede evolucionar de nuevo? Eso es Pero no todos los Pokémon Pueden mega evolucionar El Lucario de Aelius Es un gran ejemplo Y muchas formas X y Z También pueden Los efectos de la mega evolución Son temporales Pero potencian su poder A otro nivel Su papel será clave Para salvar Kalos Y estoy seguro De que lo dominaréis Como he dicho Quiero show ¿Cómo? ¿Qué tipo de show? Debéis echar un combate Entre vosotros Para ver Quién es más fuerte Se dieron cuenta Que en el texto Dijeron Que El papel De las formas X y Z Su mega evolución Va a ser clave Para salvar a Kalos O sea que En cierto punto Tendremos que llevar A prácticamente todo el equipo Con formas X y Z Para salvar la región Veremos Si el juego Llega a ser tan complicado Para que eso pase Pero Me suena que sí Me parece que sí Tiene mala pinta Vale nos dice Si uno de vosotros Lleva el mega aro Debe ser el que más oportunidades Tenga contra Cigarde Vais a tener que decidir Entre vosotros Quién portará Esta maravillosa herramienta Creo que yo paso Está claro que no soy Entre los mejores del grupo La mega evolución Suena genial Pero no creo que yo Pueda llegar a dominarla Ni yo Aunque sería una gran experiencia Y un bonito recuerdo A mí me duele reconocerlo Pero tampoco estoy a la altura Solo quedan Yoro 66 Y Kalm Soy uno de los mejores Entrenadores del grupo Y con diferencia Decidámoslo Echando un combate Pachuca Y de paso Aprovechamos A ver quién es el mejor Entrenador de Pueblo Boceto ¡Oy! 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 Y a piedra Va a tener que salvar A la región de Kalos ¡Qué barbaridad! Miedo me da Me encanta explicar Por si hay algún boludo Que no se dio cuenta No se entereó de la historia Perfecto ¿Qué? Lo de falta del respeto A los suscriptores Ya tiene que ir parando Sí Debería parar Vale ¡Chavales! ¡Vamos! ¡Va a tener mega! No, no Tiene cinco Tiene cinco ¿Cinco podemos? Igual tiene ¿Cuántos tiene? Ay Va a ser Tocapingar Sí 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 Oye A mí me parece justo Que por ahí me he cogido yo El chico Tiene equipo diferente ¿Qué te cogiste qué? ¿Cómo? ¿A quién me cogí? Te cogiste al chico Dale Dale Pantalla del luso Me puso pantallita Lo que aguanta El mío es tocapingoso Reflego pantalla Me mete Aquacola Tenga lo rodeada No me voy a reír ¿Eh? Pero le bajo el ataque especial Volando No me fío un pelo Voy a cambiar ¡Chavales! Que nadie se mueva Que nadie se mueva Voy a canjear Mi carta de Mofa La voy a canjear Sobre El perro de Pachi Ay, otra vez, tío Os estáis pasando Ese Thiago No quiero que se cule Os estáis pasando ya, tío Os estáis pasando, tío Dos capítulos seguidos Con Mofa, tío Me estáis tocando Lo que viene siendo La pinga, de verdad Dicho esto Voy a usar carta Voy a usar La cartita De Mofa En Oedi Así que Se acabó de deslumbrar ¡No! ¡Hala! ¡Mirá ese Flareon! ¡Qué sé! ¡Qué guapo! Flareon X No, Y Y ¿Qué le pasa a ese Flareon? Pincha Tiene complejo de Yolteon Literal ¡Qué barbaridad! Oedi se acabó de deslumbrar Te aviso por sí No lo usé Así que No soy guarrico Colmillo ignio Perfecto Y ¡No! Te voy a tirarme otra carta No por nada No por nada Con cariño Pero Pachi Carta de sorpresa ¡Oh! Tíralo contraataque Pachi Tíralo contraataque Tíralo contraataque Es ahora Es ahora Yo voy a seguir con mi avalancha ¡Bola sombra! Está más uno No, no quiero ver Vale ¡Riii! ¡Bloodón crítico! Uso Uso mi carta Abrir los equipos Un segundo los dos Que nadie se mueva, por favor Uso mi carta Como me acaba de morir Fiji Para que la gente lo vea mejor Voy a usar mi carta Que se llama Mismo destino Adiós Tama Y No puede ser No, no Es que tiene que ser en Tama Porque yo no tengo ningún Pokémon en el campo Da igual Da igual Puede morir cualquiera No, no, no Es el Pokémon que está en el campo No, no, no A ver Sí, 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 sí Puede morir el próximo que entre De Eko No, no, no La carta pone No, no Es el que está en campo Es el que está en campo De toda la vida Cuando hemos usado esta carta Ha sido así No, no, no Pone Otro Pokémon De otro jugador También muere Puedes elegir cualquiera del equipo No, no se puede elegir Siempre lo hicimos así Siempre lo hicimos así Siempre era Bueno, Eddy Pues se acabó de deslumbrar Venga, perro Se acabó bien Pero bien acabado Lo tenía bañado El deslumbrar Riptama Qué pedazos de perros A ver cuánto me quita Lara Es que me Me quitó una barbaridad A Cameruk Tío De Colmillo Igneo Y cómo aguanta Qué asco No, lo de este flario Y a vosotros va a tener A Jolteon No sé No sé, pero pierdo Me da miedo Me da miedo Como tengo un Vaporeon Z No sé cómo me lo bajo Se va el reflejo Se le fueron las pantallas Dragonair Eso ha sido crítico Dragonair Que paraliza Es muy asqueroso Ese Dragonair Me acuerdo De este juego No tengo atama Para intimidar Y deslumbrar No lo mato de puño Va, la verdad Pachi, espero que estés cumpliendo La carta de sorpresa Oh, no la estoy cumpliendo Adiós Amigo Amigo Nada, es que os pasasteis Voy perdiendo Es el que más muertes llevo Y me metéis Mofa y sorpresa Es una barbaridad conmigo Tío, de verdad Bueno, pues me sumo Dos cuerpos más Hola Bien fresquitos Que entran Y tiene a Kangaskhan Tiene a Kangaskhan Va a ser mega O no No, hombre Si estamos luchando Por el mega Hoy de poco No sé A lo mejor Fierro se pasó No lo sé Fake out Uy Kangaskhan Y no tengo a mi intimidador No tengo a mi intimidador Eh Salud Perfecto Salud Puño mareo Puño mareo Salud necesita a mi equipo Está todo muerto Yo creo que este Dragonair Me va a peinar ¿Qué tiene el Dragonair? Puño, tú no Kangaskhan Falla Hubiera sido épico Rip El Pangoro El Pangoro fuera Nada, es que lo de sorpresa En este combate Y mofa, tío De verdad Qué asqueroso soy Como joder Sí Toca bastante la pinga La verdad Hueso Merango Ah, que tiene con cola Es verdad Uy, avalanche Le saco bastante Más que sí Rumaldo Aguantas 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 Bueno, botita Bien, botita Bien, botita Hincha de botita Desde chiquito Lo va a curar ¿Por qué aguantan tanto Sus Pokémon? No entiendo Ah, que tiene descanso El Dragonair Ay, que se te complica Ay, que se te complica Echo No le quito nada Lo aguanto Soy planta dragón Lo aguanto de locos No me paraliza Bien No tendría sonámbulo Algo de eso, ¿no? ¿Quién es sonámbulo? Qué hijo de perra, tío ¡Acoa-Cola con sonámbulo! ¿Pero qué es esto, tío? Cortés Lo aguanta Qué perro, Cortés Vale, por favor Que no me haga ahora una Coca-Cola No creo, no Tengo que hacer Wasomerang y matarlo No hagas No hagas a Coca-Cola No creo que fashe No creo que fashe, ¿no? Rip He fallado El puto Nooo Perro loco No te pegues, por favor No te pegues Rip, perro loco Si no ataco Me puedo quedar en campo Ah, bueno Eh, se me acaba lo de sorpresa A mí me cayeron Dos No, no, no Eso está en el combate Igual que o Eddy lo hizo Claro, claro A mí me mataron todo el equipo Con sorpresas ¿Cómo? Tengo un Green Ninja Z ¡Oh, no! No, Green Ninja Z Una cosa, una cosa Si no ataqué No tengo que hacerlo de sorpresa Porque me pegué a mí mismo Eh, no me jodáis Bueno, te la dejamos pasar Te la dejamos Green Ninja Puño en hielo Por cuatro Célula Z Muta Tipo Rip Tomás por cuatro ¡Bola! ¡Chantes! Canjeo mi carta De Mismo destino Así que ese celio Está Muy Vale, bueno Eh, de verdad No puede ser Que cada combate que haya Nos tiremos 80.000 cartas Y todos ripeemos Yo creo que Es que yo ripeo Por eso No, yo también Yo voy a ripear Si es que cada vez Que saco un Pokémon Kangaskhan Me lo guanshotea Puño mareo Rip Rommaldo Perfecto Golpe aéreos Que con mutatipo Es una locura Golpe aéreo Mutatipo ¡Ah, resquicio! ¡Qué grande Rommaldo! Con resquicio Bueno, lo maté Ah, vidas Increíble Green Ninja Mutatipo Vidasferas Una barbaridad esto Una barbaridad Y ahí me viene El Dragonair de pinga Que siguiera Que siguiera Que siguiera No me la puedo creer No, aguantan Una barbaridad Sus Pokémon Tío Es una locura No, es que No voy a poder ganar Este combate Ni de coña Ni borrachos Imposible Es que encima Tiene un Kangaskhan Pero ¿Dónde ha sacado Un Kangaskhan? Le hizo hidropulso Lo confundió Y se pegó Increíble ¿De verdad He hecho eso, Edi? Increíble Ay, Gazila Te quiero, Gazila Y hidropulso lo falla Le queda un poke Flareon Flareon Z Tiago, Tiago, Tiago Uff Ah, que tiene dos Mega Evoluciones O sea, dos formas Z Claro, dos formas Claro Como nosotros Qué barbaridad Perfecto Eh, hidropulso El problema es Es que yo esto Con Michoinho Lo aguanto, lo aguanto Lo aguanto, lo aguanto Lo aguanta, Gazila Lo aguanta, Gazila Como pega Pega Poco Ficami No, bueno Te lo vas a pasar, Oedi No lo mata No lo mata, ni de broma No me lo puedo creer Lo confunde, no me lo puedo creer Oedi Oedi Y se pegará Y se pegará, ¿no? A ver Tieto, qué fera Ah, pero si te caen 5 Pokémon todavía Pero qué es esto Pero no, eh Echo, Echo Echo, pedazo de retrasado Sigue tirándome mofa a mí Bobo, que eres bobo Ha sido, eh Dijo que te tiró mofa a ti Ah, pues no, qué sorpresa Bobo Colmichuinho RIP Gazela Joder Nah, este Greninja A ver cómo me lo cargo Claro, tiene Greninja para todos Creo, ¿no? Greninja es una locura Es una locura Golpe aéreo ¿Y quién aguanta un Colmichuinho? Nah, yo Polo de sorpresa Es imposible que me lo cargue a este Me voy al lobby, eh Chalo está confuso Colmichuinho Intoxicado Ushio, Ushio, Ushio Ushio Repo Ushio Kang, Gaskhan A su casa Me va a matar a todo el equipo Me va a matar a todo el equipo A mí no A mí no Vale, me sumo otro cuerpo Y me lo paso Que no hice sorpresa ahora A tu casa, Greninja Hombre Pero sumo siete cuerpos Cuatro más tres No, volando Sumo siete cuerpos Pero no perdía las formas Z Lo que le voy a negociar a Echo Lo que le voy a... No va a revivir a nadie Echo Pues vosotros tampoco Bueno, me da igual Yo no perdía las formas X y Z Fueron las que sobrevivieron Vaporeon y Ariados Volando Bueno, Oedi Por pasarnos el combate Con varias cartas encima ¿Qué nos tenemos que llevar? Porque vaya No, Oedi solo una carta Vaya A ver A ver, Oedi ¿Qué pasa? Se me murió Se me murió Que está muerto Ah, que está muy muerto Y a mí no me murió Ninguna forma X y Z Vaya, interesante Si queréis negociar Bueno, soy todo oídos ¿Vale? A ver qué guapo está el Blastix No, bueno Bueno el surrique que tiene ahí Qué guapo, chaval El cuerpo está igual Pero lo demás God Lástima que directamente De ahí vaya el PC Pero está muy guapo La verdad A menos No, no tengo que hacer Bueno Pero si yo mucho tiempo Entrenando ¿Has hecho alguna ilegalidad? Me dices ¿Cómo? Yo no fui el ilegal Fue el Bancher esta vez Sí Siete cuerpos me sumo Nos vamos a tener que Sentar a negociar Me parece Yo soy todo oídos Ya os digo Pero os va a costar Eh No, si yo tengo Un Pokémon en la caja Para llenar Vamos Lo que quieras Pues venga Vele dando Pero para evolucionar Ese Eevee Bueno Lo que te va a costar ¿Tú crees? Bastante Evoluciona por felicidad A lo mejor le doy un caramelito Y lo tengo evolucionado Pero nada de Pokéhex Nada de Pokéhex Eh Me pasé el combate Sin hacer ilegalidades Cumpliendo las cartas Sumando menos muertes Y soy el que menos equipo tiene Perfecto Me gusta lo que oigo Bueno, a veces la vida Es lo que hay No, lo de hacer ilegalidades Para pasarse el combate Va a haber que hablarlo Va a haber que hablarlo No, hice una a propósito Nosotras no me acordé Lo de sorpresa Sí, pero te sirvió Para matar al Flareo ¿Cómo? Me lo cargaba igual Nos dieron un Lapras ¿Por qué tienes un Lapras? Ah, claro La ruleta Ah, claro Que es forma especial Tengo un dragón hielo Como absorbe agua Me estoy turbobusteando de locos Pues Tengo que tirar mi carta ¿Qué se llama? No os va a gustar ¿Me voy a tildear? Ilusión Sería una pena Que pudiera tener un Greninja Z, ¿no? No puede ser Sería una pena muy grande Pero es lo que va a suceder Así que Tengo un Greninja Z Pero tú lo viste Salió en tu combate Claro No, si fue que me quedo de último, bobo Te lo paso Te lo paso Bueno Yo voy a evolucionar A mi Darumaka Ya que me robasteis A Mi bicho Y no sé cuál será el X Será el X, ¿no? No, será el Y No sé cuál es, tío Creo que es el X Darumaka Se convierte en Ey, pero si Darumaka No te lo había robado yo ¿Cómo? Es Z Está épico Sabó el Z ¿Por qué Echo tiene todos los Z? ¿Pero no lo habíamos robado el Samuel? Claro, pero yo capturé un Darumaka Después de que me lo robarais Pero espera Samuel está arreglado ya O sea, ya está bien Qué guapo Si le subo el nivel ahora Aprenderá sus ataques Debería estar bien, sí Debería estar bien Bueno Yo solamente les comento que Me sacaron sangre en este capítulo Y yo se las voy a sacar a ustedes Porque Hice mejor el combate Me lo pasé con menos Sin ilegalidades Con menos cuerpos Y no voy a seguir beneficiado Con ningún trato Solamente quiero que sepan Que a partir de ahora Voy a ir muy Tryhard Acompañado de Aerodactyl Y de mi querido Samuel Bueno Chao, 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 chao Chao, 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 chao A ver El que tendría que querer negociar Es Seco Si no quiere Pues no pasa nada Claro Es que tengo un montón de Pokémon Puedo tirar de la recámara Y ya se verá Ya se verá Yo solo Bueno Voy a utilizar mi cápsula de habilidad Seguramente en Sable Que me vino con rezagado La verdad La mejor habilidad del mundo Buenísimo Y nada más La verdad Es que Podría pedir algo Pero no quiero que os chetéis Ni nada Tengo un Aerodactyl Y un Dormain tan modesto Los dos Bueno Este char Ojo Voy a evolucionar Vamos a ¿Queréis ver mis formas? Porque tengo un montón El Infernail ¿Pero el capítulo ¿Lo despeñimos o no lo despeñimos? ¿Dónde quedamos? Perros Hasta aquí el episodio de hoy Mañana veréis Los Pokémon de Pachi Mañana no De verdad Para de estar borracho Es el lunes El lunes El lunes Chicas Hermanos Nos vemos en el próximo episodio Chao Chao